Muy buenas chicos, hoy en este vídeo os voy a explicar qué hago yo para evitar mi exposición a los disruptores endocrinos o reducirlo. Actualmente hoy, todo lo que tocamos, todo a lo que estamos expuestos, está contaminado con disruptores endocrinos. El plástico del agua contiene bisfenol, PPA, el desodorante, eftalatos, los geles, los shampoos, prácticamente todo lo que tocamos. ¿Por qué me debería hacer caso? Porque soy, pertenezco a ese pequeño porcentaje de hombres que es un 4.6 que cuentan con niveles de tesocerona libre optimizados. En mi último vídeo mostré mis resultados de tesocerona libre y actualmente hay muy pocos hombres que cuentan con esos niveles optimizados. Y lo que he seguido, lo que he hecho es seguir un estilo de vida saludable, hago deporte, camino, practico yoga, de vez en cuando levanto pesas, sigo una suplementación estricta y también evito mi exposición a los disruptores, ¿vale? A los disruptores endocrinos. Y ya está. Y eso que no he llevado el anillo de Dios ni nada. Si llevo el anillo de Dios, que lo voy a hacer para el próximo año, voy a estar en los 30 así. Mucha gente se rió de mí cuando saqué el enema de café. Leí comentarios del tipo, jaja, ahora estás con la polla y ahora te metes cosas por el culo. A ver, gilipollas. La gente que piensa así, obviamente, tienen el colon lleno de mierda, el cuerpo lleno de toxinas. Y, tío, tu perspectiva, tu perspectiva te va a condenar, no solamente afectará toda tu vida, sino también acabará afectando tu salud. Capullo, te vas a morir de un ataque del corazón porque la tesocerona es importante, no es importante únicamente para tu líbido, para desempeñar bien, correctamente. Es la hormona masculina. La pieza central de tu salud debería de girar en torno a la optimización hormonal. Porque la hormona, la tesocerona libre, es importante también para tu salud cardiovascular. Es la encargada del transporte inverso que elimina el colesterol negativo de tus arterias. Si no cuentas con la cantidad de tesocerona libre, no vas a poder realizar este proceso de manera eficiente y lo más probable es que al cabo de algunos años, a los 40 o 50 años, te tengas que hacer un bypass del corazón. Entonces, muy importante, chicos, eliminar la exposición a las toxinas, ¿vale? Las toxinas es lo que afecta la producción hormonal. ¿Qué es lo que puedes hacer? El enema de café es la manera más efectiva y poderosa para eliminar toxinas del organismo. ¿Por qué? Porque la única manera de llegar al hígado es a través de la vena hemorroidal. La vena hemorroidal se encuentra en una parte del colon y está en contacto con el hígado. Con el café, la acción clorogénica del hígado, la acción clorogénica del café que llega al hígado por la vía hemorroidal hace que el hígado abra los conductos biliares y vierta todas las toxinas en el intestino que luego expulsaremos cuando hagamos, cuando vayamos de vientre. Otra manera también que se ha realizado esta desintoxicación es a través de las sales de Epsom. Yo no he realizado este proceso. No obstante, con las sales de Epsom también puedes hacer una limpieza del hígado. Yo prefiero el enema de café porque es realmente rápido, efectivo y no tiene ningún tipo de complicación. Pero bueno, si sois unos niños de mamá y pensáis que vuestra sexualidad puede ponerse en duda por ponerte un pequeño tubito en el ano para limpiar toda la mierda que tienes acumulada, quizás, amigo mío, no estés tan seguro de tu sexualidad. Quizás en el fondo, en lo más fondo de ti, eres maricón. Y con esto, os digo un respeto a todos los case que me siguen, ¿vale? En ningún momento soy homófobo ni nada. Siguiendo el tema de los disruptores endocrinos. Otra práctica que recomiendo es la espirulina. La espirulina es muy, muy, muy buena para desintoxicar. Puedes hacer el ayuno que hemos compartido en este vídeo. Espirulina con bicarbonato de sodio para eliminar esas toxinas. Puedes suplementarte con espirulina. Yo actualmente lo hago, ¿vale? Este es un suplemento de mi naturópata. Mi naturópata lo sigo a rajatabla. Todo lo que me dice va a misa, más o menos. Y este es uno de sus suplementos. No están a la venta. Yo no lo vendo. No quiero contagiar la información que os estoy ofreciendo. No quiero dar la impresión de que hay intereses detrás de esa información. Porque no hay ninguno en absoluto, ¿vale? El algatrix está compuesto de espirulina, clorela y clamat. Que son tres algas que contienen todas las vitaminas y la proteína completa. Todos los veganos, vegetarianos, deberían de suplementarse con espirulina y clorela. La espirulina, además de ayudarte a desintoxicar, también tiene una proteína completa. Y luego está la clorela, que ayuda a eliminar los metales pesados del cuerpo, ¿vale? La clorela va muy bien para personas que tienen, por ejemplo, amalgamas. Las amalgamas de mercurio, se ha mostrado que tienen... El mercurio es un veneno, ¿vale? Y lo más recomendable, si tienes una amalgama, es quitártela inmediatamente. Porque puede afectar tu salud mental, afecta tu salud en general. Y luego también hacerte una desintoxicación con la clorela, que elimina todos los metales pesados del cuerpo. La clorela va bien también, sí. Desafortunadamente, en tu infancia te vacunaron, te pusieron todas las vacunas de la farmacia. Entonces, la clorela va muy bien para desintoxicar esos metales. Porque el efecto de las vacunas ya es definitivo. Toda esa mierda, toda esa contaminación es definitiva, pero puedes revertirla con la clorela. La clorela se encarga de eliminar esos metales que afectan la salud hormonal. Entonces, tener un suplemento de espirulina y clorela y tomarlo a diario va genial. Esa es una manera. Otra manera también es tomar probióticos. Se ha comprobado en varios estudios, voy a dejar enlaces en la descripción debajo de este vídeo, que disminuimos, se disminuye, que expulsamos los disruptores endocrinos si tomamos un probiótico con regularidad frecuentemente. Y esto se ha mostrado en un estudio con roedores que estuvieron expuestos al BPA, al bisfenol, que es el disruptor endocrino que contienen los plásticos. Se comprobaron que aquellos roedores que tomaban probióticos eliminaban más disruptores endocrinos a través de las heces y también tenían en sangre una menor concentración de este disruptor endocrino. Voy a dejar enlaces debajo de este vídeo. Otra cosa que hago para reducir mi exposición a los disruptores endocrinos es evitar el contacto de cualquier bebida o comida caliente con el plástico. Ahora sé que muchos de vosotros, por A o por B, tenéis que beber agua de la botella del plástico. No estoy diciendo que seas extremista, que seas radical y que no bebas agua de una botella de plástico. Obviamente estás en la calle, tienes sed. Sí, cómprate una botella de agua. Estar deshidratado va a afectar más tu testosterona, ¿vale? No vayas con esa mentalidad. Al final, pues sí, te ahorras un poquito la exposición al BPA, pero al no estar hidratado afecta tu testosterona de otra manera. Entonces, yo sigo esta pauta. Simplemente no meto ningún tipo de bebida caliente o ningún tipo de comida. Hago que entre en contacto con el plástico porque es a través del calor que ahí el plástico segrega, saca un montón de mierda, un montón de disruptores. Y esto lo he visto, por ejemplo, en Tailandia. En Tailandia, pues cuando alguien se pedía la sopa para llevar, se la ponían en una bolsita de plástico, la sopa caliente. Y ahí el calor, pues, segregando toda esa mierda del plástico. Eso para mí es algo inaceptable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si te vas a tomar un café y lo pides para llevar, aunque el recipiente no sea de plástico, sea de otro material como el de Starbucks, que es cartón, lo que sea, tío. Eso es calor. El calor va a sacar toxinas de ese material. Y todo lo que tocamos, todo lo que... Estamos rodeados de disruptores endocrinos. Entonces, evita eso, ¿vale? Tómate el café ahí. Tómate el café en la cafetería y te lo ponen en una taza de cristal y ya está. Pero que la bebida y la comida caliente no entren en contacto con el plástico y tampoco con ningún otro material que se pueda parecer al plástico, cartón ni nada. Otra cosa también, y muy importante, es las axilas, ¿vale? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones en las axilas, vale? Te pones el... Mira... ¿Qué te pones en las axilas, vale? ¿Sabes qué te pones en las axilas? La crema de la tesocerona. La tesocerona viene en inyecciones y también viene en cremas. Y la crema va aquí en las axilas. Porque es a través de la axila que entra rápidamente al torrente sanguíneo. La piel de la axila es muy fina y rápidamente llega al organismo. De hecho, cuando yo me aplico el aceite de magnesio, lo pongo también en las axilas. Entonces, obviamente no pongas ningún desodorante de mierda al supermercado, ni vea, ni nada. Todo eso está lleno de mierdas, de estalatos. Eso afecta tu producción hormonal. Real, emplea la piedra de alumbre, que es un desodorante natural, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Muy importante, la piedra de alumbre. ¿Que quieres emplear un gel del supermercado? Vale. ¿Quieres emplear un champú, un potín del supermercado? Vale, no te digo nada. ¿Quieres beber agua del plástico? Vale, no te digo nada. Lo único, por favor, no pierdas, no consumas alimentos, bebidas o comidas calientes en plástico, ¿vale? Que no entren en contacto con el plástico. Y no te pongas un desodorante al supermercado. Emplea una piedra de alumbre, ¿vale? Que es un desodorante 100% natural. Y si no tienes acceso a este desodorante, haz uno natural en tu casa. ¿Cómo hacer un desodorante natural? Coges algo de agua, agua mineral. Pones algunas cucharadas de bicarbonato de sodio, algunas gotas de aceite esencial de cualquier aroma o algunas gotas de limón, lo revuelves, lo disuelves y ya está. Ya tienes el mejor desodorante. Ese es el mejor desodorante que hay. Emplea ese. Luego, también, otra cosa que hago es emplear un gel. Esto es opcional. Un gel natural. Es un jabón. Voy a sacar otro vídeo, después de este, en el que os muestro, en el que hablo de este jabón. Porque es increíble, huele súper bien. Es un champú, se llama, es un jabón African Nubian o algo así, se llama. Huele genial, me lo recomendó un amigo. Y te dura muchísimo y es 100% natural. No te irrita la piel ni nada, te la deja bien suave e hidratada. Es mi jabón favorito. Y he pedido muchas de esos jabones. Me van genial empacar uno cuando estoy viajando. Me llevo solamente la pastilla y ya está. Y es 100% natural y me dura muchísimo. A la larga incluso te sale más barato. Y huele genial. He tenido chicas incluso que me han dicho, oye, ¿qué perfume llevas? Y ese día no llevaba ningún perfume, ninguna colonia. Simplemente me había lavado, había ido a la ducha y me había lavado con esa pastilla de jabón. Y os voy a enseñar cuál es en el próximo vídeo. Y el champú, si puede ser un champú natural, bien. Si no, no pasa nada. Yo, por ejemplo, uso el típico H&S. Tampoco me complico la vida. Simplemente me lavo el cuerpo con la pastilla de jabón 100% natural. El desodorante, empleo la piedra de alumbre. Evito, reduzco mi exposición a los disruptores gracias a este suplemento que contiene espirulina y chlorela. Entonces evito mi exposición a los disruptores endocrinos y a los metales también, ¿vale? Y tomo un probiótico a diario y ya está. Y eso es lo que hago. Y de esta manera, reduzco considerablemente mi exposición a las toxinas. De vez en cuando, una vez cada seis meses, una vez cada año, me hago también un enema de café. Y así estoy más limpio que un niño recién nacido. Eso es lo único que hago, ¿vale? En cuanto a los disruptores endocrinos. Luego sigo mi suplementación, vitamina D. A diario, aceite de magnesio aplicado en el cuerpo, ¿vale? Es la manera más eficiente para absorber el magnesio. No es a través de la suplementación ni a través de la dieta. Omega 3 de calidad y ya está. Eso es todo, chicos. Eso es todo. Espero que os haya ayudado este vídeo. Poned en práctica mis consejos, mis tips. Veréis que todo lo que vais haciendo va sumando por aquí, por aquí, por allá, por allá. Ya va sumando un pequeño porcentaje hasta que al final vuestra testosterona aumenta. Un abrazo.